... Intendente Eduardo Burna, bueno, clima de fiesta, le decía recién al gobernador, música, subsidios, inauguraciones... Mirá, yo creo que la puesta en escena de esta Feria del Libro para nosotros es un gran desafío. Primero porque es algo inédito, y gracias a Dios en la región se está empezando a generar este tipo de eventos que tienen que ver con generar de vuelta ese hermoso hábito que es de la lectura, ese hábito que nos ha hecho crecer a muchos como personas, como seres humanos, como profesionales algunos, pero que necesariamente debemos recuperarlo. Entonces la verdad que con todos los condimentos, con la visita de los hermanos de Ayola, paraguayos que nos vienen a visitar, con muchos intendentes que nos están acompañando, con este fuerte apoyo del gobierno de la provincia, con esta puesta a punto de todos los actores de la localidad que están interviniendo, va a ser nueve días muy intensos y muy lindos, acá vamos a recorrer la historia nuestra de Ituzangó, con Miguel López Vidal que va a contar sus vivencias como historiador y lo que él pudo recolectar para que haga ser cada vez más grande nuestra cultura, que es esto que nosotros entendemos, que el turismo forma parte, y la cultura es parte del turismo. También es bueno empezar a recuperar esto, que todos entendamos que si no tenemos cultura, no tenemos turismo, no tenemos identidad. Yo creo que mañana ustedes van a escuchar en el discurso, nosotros tuvimos una metamorfosis muy compleja, de tener 3.000 habitantes y tener una vida tranquila, pasamos a tener 30.000 habitantes en 4 o 5 años con Yacyretá, y generó todo un cambio y montones de culturas distintas que nos vinieron a cambiar muchísimas costumbres y muchísimos hábitos. Esto también trae aparejado que se ha formado un nuevo ciudadano. El Ituzangueño no es común, ni es parecido al de Loretano, no es parecido al de Itaibaté, no es parecido al de Vidalazoro. Somos distintos, no somos parecidos a los misioneros, no somos parecidos a los chaqueños. Somos Ituzangueño, es el nuevo gen. Y este nuevo gen, esta nueva gente, esta nueva sociedad que somos, y que a veces andamos dispersos y nos peleamos porque somos de tantos lados distintos, debemos entender que la única manera es generarnos política de mediano agroplazo. Vamos a presentar una marca mañana, una marca que nos va a identificar fuera de la política, una marca que nos tiene que realmente representar a todos y ponerlo detrás de esa marca, como las grandes capitales de las grandes ciudades del mundo. Barcelona creció con una marca que identifica. Simbólicamente debemos empezar a adoptar este tipo de símbolos para ir creciendo, para ir desarrollándonos, y el turismo tiene que ser, y entender todo, que el turismo tiene que ser la herramienta que nos va a desarrollar definitivamente. Cuando completemos todo un escenario con el desarrollo de un complejo termal, cuando nuestras playas podamos darle la infraestructura que necesitan, cuando los territorios de Libera crezcan como tienen que crecer, cuando podamos hacer visitas a las islas de manera ordenada, con Yaxiletá que esté aportando un gran flujo de muestras para que haya mucho turismo, esto va a ir completando una oferta que realmente vamos a hacer, estoy convencido, en muy pocos años, el destino obligado y el destino más importante del norte de la provincia. Hablaba de esto el otro día en la radio y me decía, es un buen momento de volver a las fuentes y de hacer historia. Totalmente de acuerdo, yo creo que rehacer la historia, forjar una historia sin olvidarnos las raíces que tenemos, por eso mañana vamos a repatriar los restos del fundador, de uno de los fundadores, de uno de los que iniciaron esto, junto con Juan Rivera y Francisco López, también es un hecho simbólico, de volver a tenerlo acá, que nos vuelva a recrear esa visión de desarrollo de ciudad que tuvieron allá en 1864. Entonces, es un momento importante, yo creo que está un momento importante en la oportunidad histórica que tenemos, de tener el gobernador de la provincia, que es un idiosangueño, de tener una relación con la comunidad binacional que colabora y participa como socio estratégico en toda nuestra vida comunitaria. Tener a la nación alineada y un municipio que tiene ganas de tener esta impronta, creo que son condimentos que a la corta y a la larga nos van a tener que entenderlos todos, de que si no nos ponemos de acuerdo todos, no vamos a crecer, pero que si nos ponemos de acuerdo en dos minutos nos crecemos y empezamos a fijarnos política, a ver qué es lo más importante. Tenemos que hacer varias cosas, pongamos prioridades, pero pongámonos entre todos de acuerdo. Hablando de esto, lo vimos al intendente Virasoro también en Itabaté, ¿es ponerse de acuerdo junto y formar un bloque y trabajar así? El otro día decía en Virasoro, de empezar a trabajar en las coincidencias o en lo que somos fuertes. Virasoro tiene la yerba, el té, que es emblemática, pero además en la foresta industria son muy fuertes, y nosotros también somos, entonces tenemos que unificar criterios en muchas cosas. Ellos tienen en construcción la planta de biomasa, nosotros la semana que viene hay un grupo inversor americano que viene a invertir en biomasa, todas estas cosas y estas experiencias es bueno recolectarlas, es bueno ponernos en conjunto, a trabajar en equipo, porque el crecimiento, el desarrollo, también trae aparejado inconvenientes y problemas. En la experiencia de los otros, que nosotros todos debemos aprender a ver cómo vamos resolviendo los temas futuros.